Buenas amigos de youtube, aquí atrás comentándoles un nuevo vídeo, el cual les traigo hoy domingo de promoción Bueno, promocionando canales y analizándolos, igual como lo hago en directo Pero ahora lo haré simplemente normal Igual como lo hago en directo, pero normal, un vídeo que no es en directo, obviamente Y bueno, el canal que vemos promocionales el día de hoy son 5 canales Por lo tanto, analizando y eso tal vez el vídeo dure más de 5 minutos, entre 5 a 7 minutos Y bueno, voy a dedicar un minuto de promoción a cada canal Y bueno, comenzando desde ahora Bueno, el canal que vamos a promocionar aquí es este canal de Demons Evil Tiene 23 suscriptores, 159 reproducciones de vídeo Y tiene subido unos... a ver, aquí me lo dice Bueno, puedo contar acá, tiene como... tiene 6 vídeos subidos Y bueno, bueno, que lo dice Y bueno, este tipo es español Eh... le gusta... aquí podemos ver que puede... Si os gustan los vídeos, sabéis... habéis acertado en entrar a la página Suscribido para más A ver, 50 suscriptores, algo es un especial Y a los otros 75, otro especial Y va iremos viendo... eso es bueno que ponga eso Que la gente se anima a que se suscriben y te ayudan Entonces... señores, tiene 23 suscriptores Conmigo son 24 Ya saben ustedes que para... si quieren promoción Tienen que suscribirse a mi canal y darle like al último vídeo que subí ¿Vale? Y ser activo viendo los vídeos porque no quiero suscriptores inactivos Bueno, el vídeo que él sube aquí podemos ver Eh... tiene un vídeo que subió de... Jugando fútbol Una partida... bueno, él no, obviamente Sino una partida de fútbol Eh... un vídeo hablando de los celos No sé si grabó eso... o sea, supongo que él graba la televisión Porque Mover... podemos ver que tiene... No tiene tan buena calidad en sus vídeos Que es algo que te quiero aconsejar Te promociono porque quiero ayudar Pero... para que consiga suscriptores Bueno, que tengas vídeos con una buena capturadora Tienes que comprarte una capturadora y capturar Porque vídeos así, de verdad, que no mulan No... no va a gustar Aunque yo lo grababa así, pero por lo menos... Perdón, ya tengo los headset puestos Ya se me ha puesto el oído Eh... por lo que veo los vídeos son comentados Y podemos ver... No pone solamente remontada épica de Black Ops 2 Sino pon... algo como de fuego O qué sé yo Y... nada Eh... yo arreglo un poquito eso Aquí en la franja A que se grabe exactamente igual Si lo va a grabar así como... Grabando desde la televisión Y... bueno, es de tu canal Es de tu vídeo Eh... vamos a... Ay no, desde aquí mismo Señor... ahora sabes que no estoy suscrito Eh... vamos a ayudarlo a conseguir más suscriptores Gente, ya ustedes saben, eh... español Eh... te recomiendo que pongas aquí... más cosas sobre ti Eh... y arregle un poquito eso que no se entiende mucho Bueno, yo que no soy español No lo entiendo mucho Si un español que lo lee tal vez sí Y por lo que veo tiene ha monetizado tu vídeo Que ve un anuncio por aquí Y veo que pone anuncio en tu vídeo como esto de acá O sea, recibe dinero de YouTube de algún modo Y... consigue tu background Y el nombre está bien El nombre está bacano Si tú quieres le quita la X Para que se entienda mejor O sea, para que te encuentres más rápido Y... bueno El background no... Digo el logo El avatar No un avatar propio Pero bueno Un avatar El cual... Se te puede... Se te puede... Se te puede perdonar Pero consiguete un avatar personal Personal Es eso mismo Personal Y bueno Ese es tu canal Me ha promocionado Vamos a promocionar ahora Domenica Tú Que tiene tiempo pidiendo Eh... Promoción Y ya veo que voy duro más de un minuto Pidiendo La mera me gusta Si Eh... Tiene más de un minuto Ah... De lo más de un minuto Promocionando y analizando Pero vale la pena Eh... Aquí tenemos el canal de Domenica Tú Este chico Como dice el nombre El dominicano Me suscribo Hay algo que está pasando Que de una Se me auto-desuscribe De los canales Si por ejemplo Me voy al canal Mira el de 17FJM Que es el que sigue No estoy suscrito Pero bueno Vamos a... Yo estoy aquí Eh... Podemos ver Tiene 45 reproducciones Digo 45 suscriptores Y 619 Reproducciones de vídeo Eh... Aquí tiene Hola soy youtuber dominicano Comentarista de Black Ops 2 Más juegos Estamos reuniendo Para comprarnos un Xcap Y después PBR 2 Bueno lo que tus redes consigue eso Ya el pibial de un novata de moda O el gato Sub like Ayuda mucho Gracias Bueno está bien Esa... Si la gente se animan Por lo que veo Hace dos días Subíte un vídeo de Happy Wheels Situé un vídeo de Feliz Navidad Aquí estos son dos chicos Que se ponen a hacer vídeo Igual que Top Gaming Bros Si... Después le voy a hacer un shoutout Eh... Mira como... Como van grabando las partidas Igual como yo empecé Igual como estaba el tipo que promocione No lo hagan así Consigan un trípode No lo graban así Porque esa vaina no se ve Nos gusta Eh... 47 reputadas Tienen muchos vídeos subidos Suben muchos vídeos Eso es bueno Se activó Y... Son vídeos que si le ponen calidad Y motivo O sea Si se dedican a editarlo bien Y todo Van a... Van a tener un buen futuro El logo está bonito Está... Dominica Tú Se entiende un poco Y era El background está súper bonito Me gusta mucho Y... Nada Este es su canal Vamos a llegar a los 50 sub Que le faltan 5 5 gente que se le suscriban Lo ayudaría mucho Y bueno Vamos al canal de Top Gaming Bros Que fue el canal que le di un shoutout Que tiene 52 suscriptores conmigo Si reflejo Tal vez tenga 52 Coño que se quita No se quiere Es que da Pero nada 51 suscriptores Solo somos dos amigos dominicanos Que queremos otro dominicano más O sea Todos canales son dominicanos Igual que yo Y entonces Me dedico a darle Promociones y payolas Pero el primero que te digo Pon el canal Que no salga de aquí Tu feed Porque ajá La gente no va a ver tu vídeo Tú tuvieras el doble De reproducciones Y no tuvieras eso ahí Pon vídeos subidos Y... Bueno Lo que subes aquí Son vídeos Tienes dos semanas Sin subir vídeos Cosa que me impresiona Tal vez Ni... Valga la pena que te promociones Porque parece que te retiraste Si no te retiraste Dame los comentarios Que tenemos a... A Ricaldo El loco Ricaldo Y ya se batían Que son los dos que componen Este canal Pues suben Minecraft Call of Duty Y... Minecraft Y videoblogs Y... Etcétera Bueno Minecraft Más Minecraft Que otra cosa Minecraft Es de unos nuevos Más jugados Aquí Ustedes saben Nada de canal De... Coño Canal de Sebastián De Top Gaming Bros De Ricardo También Y bueno Suerte con eso Un canal de 17 FJM1 Es un canal Del pan amigo Javier Mexicina Es un panito mío Tiene 16 Es dominicano Y él desde... Con mis videos Para ver Comentarios Montaje de todo Si quieres contactarte conmigo Así que en mi Twitter Lo verdad Está bien Pero si tú quieres Pon más de ti Ahí o qué sé yo Twitter Facebook Ok Tiene tu vaina Aquí Él sube video Miren este video Yo lo estaba viendo ahorita Un video muy interesante Creo que eso es... Bueno Me se emociona ese juego Pero estaba andando con escopete Y es como un chine dictado Es más o menos como un montaje Si tuviera música Pero así como trata Súper duro el video Sigue haciendo videos así Que sus videos dejan Y bueno Vamos a ver Sube el video de Link Bueno Sube muchos juegos Muchos juegos que hay En televisión O sea Dice en televisión En internet Luego que hay en internet Valefil 3 Sube también Una vez subió un video de Black Hawk Esto que sí Míralo aquí Y ya que Consiguió un gameplay Solo hay muchos juegos que hay Empecé Muchos juegos entretenidos De Pitola De Shotgun Juego así De... Se me olvidó el nombre Que se llama Combat Arms Que se llaman los juegos Así que sube Y un canal muy bueno Vamos a ayudarlo a llegar A 305 Sub Hoy Como él dice Y nada Vamos al canal de Carl Langax Que quiero hacerle un shoutout Pero el que no me lo pide Pero nada Vamos a darle un shoutout Ahí de último Ya que es el último canal Para promocionar el día de hoy Bueno Carl Langax Ustedes saben que un amiguito mío Muy cercano Comenzó a hacer videos Y... Lleva como 3 meses En este canal Antes tenía como Uno o dos meses En otro Lleva... No sé No tiene más de 5 meses Creo Haciendo videos Y tiene 364 suscriptores Y 16.210 reproducciones de video Él sube Black Ops 2 Sube más o menos Lo mismo que yo subo Lo único que Él sube más Black Ops 2 Que otra cosa Ya que yo Ahora mismo estoy Como en Warfare 3 Porque son partidas Que... O sea Como yo no tengo Black Ops 2 Pues subo En Warfare 3 Y él tiene Black Ops 2 Así que si quieren ver Partidas buenas De Black Ops 2 Comentario bacano Si él es muy chulo Les recomiendo Que vayan Se pasen por su canal Ahora mismo Está subiendo Black Ops 2 Una vez subiendo El gameplay de Battlefield 3 Y más nunca Si quieren ver Battlefield 3 Mirolo aquí Ustedes se lo piden Y él lo juega Lo edita y todo Y nada Este tipo de pila pro Vayan para allá Carlandax Youtube Los enlaces de todos los canales Van a estar en la descripción Y bueno Ya saben Si quieren promoción Así igual que esta Análisis y promoción Pidamelo en los comentarios De los últimos videos que hago O sea Por ejemplo Chequean mi último video O sea Entra en mi canal aquí Y bueno Vean mi último video Hasta ahora es este Hoy en día Te entras aquí Le dejas like Y bueno Ya está participando Si no te has suscrito Ya sabes como suscribirte Obviamente Dándole a subscribe Arriba A mi no me sale Porque soy yo Y nada Esa es la promoción de hoy Promoción semanal Para pedirme promoción O por mensaje directo O en este mismo video Que están viendo Me lo dejan en los comentarios Abajo Hay promoción Para la semana que viene Promoción a los primeros 5 Que me lo pidan Y así sucesivamente Y nada chicos Espero que les haya gustado Este video Que lo votéis Me gusta Favoritos Y visiten esos canales Que valen la pena Y ayúdenlo por favor Y gracias por ver este video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!